Acabo de hacer una de las estupideces mas absurdas que van a ver en el canal Me acabo de ir a recargar ahorita 300 pesos que son 15 mil de cash y me acabo de comprar esto 125 cajas de ZP Arena Si son un monton pero osea vean esta caca Como minimo te pueden dar 500 y como maximo te pueden dar 100 mil Son 125 osea minimo 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 5 me tienen que tocar con 100 mil Osea si me tocan 5 soy feliz Y compre un mazo de plata y 6 mazos de oro Me sobraban 3000 y poco con lo que me alcanzo Voy a empezar con el mazo de plata que se que no me va a tocar una mierda Que es una porqueria Osea es un asco Son completos Bueno voy a seguir con los 6 mazos No vamos a hacer algo Abro 25 No voy a abrir un mazo de esto Y a las 25 abro un Y abro 25 cajas Y asi me voy yendo Vale Ahora abrimos 25 moterías de ZP 756 es lo que les digo Osea se ven muchisimas cajas Pero puede tocar pura mierda Osea Lo maximo que me han toco son 1500 500 Osea es que son Son cajas tan absurdas Bueno 1500 ya es algo 1500 ya es algo 1250 Osea son cajas Tan baratas Que los premios son tan absurdos Osea Le esta tocando lo mas caca Osea si Son 125 Osea que son un zurrón de cajas Y me tiene que tocar algo bueno Pero no Es que en estas mierdas No toca nada Más que 1500 Ven 750 Osea es que no toca nada 750 Me quedan 11 Y abro otro mas codo Osea 500 Osea Me deciden comprar estas cajas Pero es que Tengo fe en que me salga el de 50 O el de 100 mil Saben Osea Zula no puede ser tan malo Y que te toque solo De 1500 para abajo Osea ni siquiera 10 mil Me van a tocar Osea 750 Esta es la ultima que abro Y abro un mazo dordo Me cambio el servidor 1250 Ahorita El juego va a hacer sus Propios calculos Y a ver que tal Me metan servidor 11 A ver que tal Ahorita esta mierda Vean osea Es que 14 mil Osea En 25 cajas Me acaban de tocar 14 mil de ZP Osea es un asco Dos raros Estoy buscando en estos Mazos Un silenciador Para la M468 Osea Que es lo unico que me falta Y pues Espero que Me toque algo bueno La verdad Saben que Vamos a abrir los 4 Ya de una Es que en serio Ocupo un silenciador Para la puta M468 Es que Presiento que No me va a tocar Hasta Cuando 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 esté el 2x1 Voy a hacer algo Loco También Voy a Recargarme 30 mil De Oh Una buena Joder En serio En serio Me puedo haber tocado Una mira mejor De la que tenía Ah Que rica Por fin Esto estaba buscando Unas rifles La verdad Porque son las mejores Miradas El puntito Y una legendaria No me joda Para matar 21 Un silenciador De mierda Para matar 21 Osea Es que este juego Es que este juego Este juego me odio Este juego de mierda Me odio La verdad Osea Como me pudo haber tocado Esa porquería Un silenciador venganza Para matar 21 Pero si es que Si es la que tengo Con más Y legendaria Bueno Me toco Un silenciador De mierda Y esa boquilla Bueno A seguir abriendo Lotería Para que no me toque Nada 2500 Vale Vamos Empezamos bien 1500 Ahí van 4000 350 Osea Estoy Quiero Comprarme Esta arma Esta hermosísima arma Ilimitada Con 162 mil Osea Si Si no llego A 162 mil De ZP Es que no vuelvo A comprar Estas cajas De mierda En mi vida Sabes Osea Es porquería Porquería pura y dura 500 Dos de 500 Osea Es que es porquería pura y dura Estas cajas No se las recomiendo Para nada Osea Estaba sacando cuentas Con Freddy Y decía No Que si Osea Que aproximado Te tienen que tocar De 2500 A 10 mil Pues no Freddy no Me está tocando 2500 Pero para abajo Cabrón Es Porquería pura Estas cajas Osea Me estoy dando cuenta Es que Es que Me Es que 300 Que me voy a quedar Corto para la P90 Y van a ver Que si Osea Yo dije Son muchas cajas Me tiene que tocar Bueno Pues no No me está tocando Un cagado Un cagado Me está tocando Pero bueno Pero bueno Osea Es que Es que Me voy a quedar Corto Para esta Preciosidad De arma Osea A ver Osea Es que La quiero Ilimitada Osea Tengo Estos dos skins Preciosos Osea Si me la compro De 7 días Y toda la mierda Pero osea Es que Yo no la quiero De 7 días Yo la quiero Ilimitada Joder Pues bueno A seguir abriendo mierda Y 61 Osea Es que Todavía me faltan 100 mil Y llevo Otras 25 Y nada Osea Es que No me va a tocar Nada Solo con que Me toque Los de 100 mil Uno de 100 mil Osea Soy feliz Osea Van ¿Cuántas? Sin 55 cajas Y no me ha tocado Nada Arriba de 10 mil Ni siquiera me han tocado 7 mil 500 Ni 5 mil Osea Así de cagadas Están estas cajas Osea Es que son horribles No las compré Y 300 pesos Gaste por esta caja De mierda Nada Nada No conviene Comprar esto La verdad Osea Es Porquería Porquería Pura dura 500 Es que No No toca Nada bueno Aquí 5 mil Bueno ya 5 mil Osea Gracias Juego Gracias Sula Gracias 5 mil Es que 5 mil Es lo máximo Que nos ha tocado Ya no nos ha tocado Nada más 1250 Es que ya no nos va a tocar Nada bueno 1250 A mi con que me tocan De 2500 Para arriba 10 mil Bueno vale Vale Tocaron 10 mil Y era hora que tocara Algo bueno la verdad Ahora esperemos Que nos toque O 50 mil O 25 mil O ya de plano Los 100 mil Porque es que en serio Osea En 125 cajas Que no nos toque Ninguno de 50 mil Es que es caca Es que si me toca Me voy a emocionar Me voy a poner como loco Vale Osea 750 Que cagado Que cagarra En serio 750 Es que esto es un asco 1500 Joder Te odio Caja de mierda 750 Pero que asco Me está tocando Osea No me toca nada bueno 1250 Pero por favor Sula 2500 Pero Sula Osea Estás tonto Son 125 cajas Y no te toca nada bueno Osea 150 25 Casas Y no toca nada bueno 500 2500 2500 Sula 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 20 mil Vale 20 mil Lo máximo que nos han tocado Son 20 mil Y la de 50 mil A que hora Y la de 100 mil A que hora También Sula Por favor No me gasté 300 pesos Para esto Vamos Osea Mínimo quiero salir Con una arma ilimitada Aquí Nada 1250 Es que quiero salir Con una arma ilimitada Quiero salir Con la P90 Ilimitada Aquí que ustedes la vean Nada 500 500 3 de 500 Osea Así de mala Está mi suerte 4 de 500 Sula Sula 2500 Tengo Que Me voy a comprar Esa P90 Ahorita mismo Y ustedes Quiero que la vean Si la llevo a comprar Si no Ni mierda 500 Osea Es que no toco Nada Lo máximo Fueron 20 mil Osea Es que Que agarro de caja Que agarro de caja O no es si comprar Esta LMPT O esta P90 Hermosa Es que la P90 Para mi Es la mejor Es que ya lo decía yo 150 mil 150 mil De Sula Points En 125 Casas Osea Es que me están tomando el pelo La verdad Que no me da para comprarla Que me faltan mil puntos Todavía Sula Estas tonto Sula No me No me No me No me No me No me Dime que todavía Falta que Que No Es que no No Bueno No toco nada Mi suerte Mi suerte Osea Es Tengo una Tengo una suerte Increíble Para que no me toque Un cagado También el arma Que quiero comprar Es esta navaja Osea Es hermosisima Todavía me falta Muchisima pasta Los seres Osea La tengo con el skin Navideño Esta del 2018 Y se ve Muy bonita La verdad Y para mejorarla Es que para mejorarla No me cuesta mucho Prácticamente es como Un Prácticamente es como Un Una Diceridivo Una tola Subirla Osea Es prácticamente Una pistola Así que Pues nada Voy a dejar el video Por aquí Triste Porque no me toco Una mierda Para 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 subirla Perdón En cuanto Venga otro De estos Como se llama En cuanto Así que P90 No te voy a comprar Y así que Pues nada Muchas gracias Por ver el video Y chao Chao No te voy a comprar